Para el canal de Puedes 6 Hola amigos, gracias por visitar el canal de Puedes 6 Aquí les presentaremos un tema nuevo para su entretenimiento, aprendizaje e información Las falsificaciones siguen apareciendo y en realidad están por todos lados Francamente, es difícil mantenerse al día con todo el engaño que se encuentra en internet Hasta cierto punto podemos cuestionarnos casi cualquier cosa o todo Imágenes 1. No hay mucho Estas fotos conocidas de JFK y Marilyn Monroe en un momento romántico Estas fotos fueron tomadas por Alison Jackson, una artista bien conocida por usar modelos local y que dobles para hacer falsificaciones Entre ellas está la foto de la reina de Inglaterra en el inodoro y Bill Gates usando productos de Apple Falsas Imágenes falsas que siempre has pensado que son reales 2. Einstein, se te da muy bien eso del blues Mentira Me hice con desretocadas 3. Alguien puso la cara de Einstein sobre el cuerpo de la leyenda del blues, T, Model Ford Y de hecho muchos se creen que el genio tocaba la guitarra Imágenes falsas 4. Alguien tenía mucho tiempo de ocio y fotosopeo a William Brice Stadium de Estados Unidos, lleno de sangre Imágenes falsas que siempre has pensado que son reales Mentira 5. Este concepto de campaña por un falso candidato a la alcaldía de París, convirtió a los túneles abandonados de la ciudad en lugares asombrosos con piscinas Retocadas 6. Imágenes Topanes falsas Topanes falsas Imágenes falsas que siempre has pensado que son reales 7. Mucha gente cree que esta es la imagen de un eclipse total de sol visto desde la estación espacial Mentira Retocadas 8. Definición del cuerpo perfecto de la revista Time de 1955, falso En realidad es la foto de la actriz Aria Giovanni, quien nació en 1977 Imágenes falsas 9. Diferencia entre orgánico y genéticamente modificado fue realizada por el grupo satírico Big Organic Imágenes falsas que siempre has pensado que son reales Mentira 10. Deviantart está detrás de esta imagen del piloto tomándose un selfie, obviamente Photoshop 11. Esta es una master obra del fotógrafo Thierry Cohen, que muestra como se ve la ciudad de Los Ángeles sin luz Falsas Imágenes falsas que siempre has pensado que son reales 12. Steven Searal no serían tan tonto como para hacer esto con Vladimir Putin, pero hubiera sido divertido Mentira Retocadas 13. ¿Te asustaste? Tranquilo, es solo una araña lobo gigante Imágenes falsas 14. Si nuestros sueños se hicieran realidad, esta sería una estación de trenes real, pero tristemente es una estación de Dinamarca Fotosopeada Gracias por habernos visitado Hasta pronto Mientras tanto, Ludovico se despide con la cita de reconocimiento, que agradecemos también Https Barra 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 www.tavinka.network